Les habla John Cris, y aquí estoy para invitarlos para que se unan a Nexus Geek Zone, porque juntos haremos de este canal algo mucho más grande, que será tu nuevo dojo. Bonsai, dos campeones del dojo de Cobra Kai podrían regresar a la serie a ayudar al despiadado John Cris, quien bueno, ahora está reclutando personas para ayudarlo contra Daniel Arusso y Johnny Lawrence, pero bueno, hoy vamos a analizar esta posibilidad que muchos no pensaron a fondo cuando se mencionó por primera vez, así que quédate y vamos a teorizar juntos, pero antes miren quién es, el dos veces campeón de LOL VALLEY, Daniel Arusso, y tiene unas palabras para los Cobra fans. Hola, les habla Daniel Arusso y les recuerdo que esto es una teoría y nada más, no olviden seguir la cuenta de Nexus Geek Zone, ¿dónde está el enlace? Hola, te habla Robby, antes de continuar con el video no olvides suscribirte a Nexus Geek Zone, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario, ¿debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. Hay un dato, que bueno, muchos no recuerdan, siendo que John Cris ha mencionado que llevó a Cobra Kai a ganar cuatro torneos, siendo dos con Johnny Lawrence, el alumno estrella de John Cris, pero ¿quiénes son nosotros dos antes de Johnny? Bueno, tenemos en cuenta que por los datos de la serie y películas que nos han mostrado, el primer campeón canon fue Darryl Vidal en 1981, esto cuando John Cris le menciona a Robby en prisión que Vidal derrotó a Johnny Lawrence en los cuartos de final en su debut en el torneo de LOL VALLEY, pero que desde ese momento Johnny supo que eso no pasaría de nuevo, siendo que Vidal fue el primer campeón reconocido por la serie, ahora bien, tenemos que en 1980 y 1979 pudieron haber ganado Cobra Kai siendo los primeros campeones del dojo de John Cris, estos campeones podrían hacer su debut en la serie Cobra Kai, oh si, muchos no lo saben, pero si estos dos elementos regresaran, sería algo fresco para la serie, pues traerían a dos ex campeones de Cobra Kai a ayudar a John Cris contra Daniel y Johnny, a ver, ahora teniendo todo lo recabado de la cuarta temporada de Cobra Kai, tenemos a dos posibles prospectos para que sean los Cobra Kai ganadores, uno de ellos podría ser el sensei que está sosteniendo a Daniel Aruso en una de las fotos filtradas de la serie, oh si, este peleador podría ser quien sostiene a Daniel cuando trata de ir a Cobra Kai, o tal vez Daniel a buscar a los senseis de otros dojos para una alianza, se muestra que uno de ellos fue un ex campeón con Cobra Kai, atacando a Daniel, ya que está agradecido con John Cris, otro de los que podría ser un ex campeón de Cobra Kai podría ser el Power Ranger verde, Jason David Frank, oh si, el actor ya confirmó que estará en un capítulo de la serie en forma de cameo, esto quiere decir que su participación será breve, por lo que podríamos verlo como uno de los ex campeones de LOL Valley, que ya te mencioné de parte de Cobra Kai, siendo que ahora está como juez o jurado, en el torneo de LOL Valley o tal vez como referee o especial enforcer, todo esto podría ser causado por Terry Silver y sus influencias, el podría haber manipulado al comité para que el jurado y los referees fueran estos dos ex campeones del dojo de Cobra Kai, para que obviamente su dojo tenga la ventaja, permitiendo que hagan patadas ilegales o golpes que ameriten una descalificación, pero obviamente ellos no harían nada al respecto, si esto llegara a pasar, sin duda sería el torneo más peligroso de toda la serie, pues casi todo Cobra Kai estaría involucrado en ello, los del comité no dudarían en dos ex campeones de Cobra Kai y de LOL Valley, por lo que es algo posible que tengan que ver en el torneo, sería muy épico ver a todos los campeones del dojo de Cobra Kai reunidos en el torneo de LOL Valley, como lo son Johnny Lawrence, Miguel Díaz y ahora estos dos elementos que ya son leyendas del torneo, sería algo tan épico, si añaden a esto a Bobby, Jimmy y Dodge, esto sin duda sería como la reunión más épica de la serie de todos los Cobra Kai, bueno faltaría Mike Burns, pero sí que sería bueno que esto pasara, pero pues un factor importante de estos dos es que obviamente son mayores que Daniel y Johnny, en el canon de la serie, pero eso no quiere decir que aún no puedan pelear, también Derry Vidal sí que podría regresar a la serie, aunque fuera como invitado especial a admirar al torneo, pero todo ello depende ya de los productores, pues Karate Kid tiene diversos personajes que aún no aparecen en la serie, le quedan dos temporadas más confirmadas, si llegan a alargar la serie con una temporada, sí que podría bastar con mostrar a todos y que tengan un final merecedor y que no dejen ningún cabo suelto, además de que podría ser que la persona a la que está llamando John Cruise no sea Terry Silver, sino sea alguien de estos dos ex campeones de Cobra Kai, podría ser uno o podría ser a los dos, ya que como mencionó ya ha sido bastante tiempo, así que podría pasar, y como les digo, en Cobra Kai todo puede suceder, pero bueno, dime tú, ¿qué opinas? ¿Será acaso que Chris llamó a alguno de ellos? ¿O será que Terry Silver los traiga para que hagan de las suyas en el torneo de LoL Valley? ¿Para ti te gustaría ver de regreso a estos dos campeones? ¿O para ti quién serían estos dos ex campeones de Cobra Kai? Me gustaría saber en los comentarios, pero mientras miren quién es, hablando del campeón de LoL Valley, Miguel, hola Miguel. Hola, soy Miguel, Miguel Díaz, orgulloso estudiante de Colmillo de Águila, y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Zone, para un próximo video, ¿no es genial? ¿Y ahora qué más sigue, Sensei Lawrence? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo, no como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. ¡Los miembros van primero! Leandro Acuña, Oscar Gabriel Rodríguez, Clau Hawk Oficial, Bayales 07, Luis Aguilar Álvarez, Bay Diego Teca, Gonzalo Sandoval, Alex Andrés Arenas Donoso, Luis y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Ahora los 10 comentarios rápidos son para... Cecilia Rodríguez, Juan Manuel Sá, Jim David Eduardo Rivera, Donovan Roberto, Carolina Cejas, Pat Morita Sr. Miyagi, Rafa DT, Facundo Ramírez, Alejandro José Tapia, Jorge Eduardo, Fernanda Espinosa, Mircea Maclis, Bubbles y Benito. Muchas gracias a todos ustedes, Cobra Fans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.